Ya está en la reina, si va a la reina. Bueno, vámonos, porque Giesman contra Nava. Allá va el francés, el gobernador, el pico. ¡Gailor Nava, Cazalegüe! Ya aguantó hasta el final, recuesta sobre su izquierdo, y lo levanta, perfecto, para que no entre la pelota. Aquí vemos la repetición, cómo aguanta ese final, y ahí llega. ¡Perfecto! ¡Falló Giesman en penales!